Preocupación en el Senado por la formación y preparación que reciben algunos pilotos en las escuelas de aviación civil. Por la seguridad de los viajeros, senadores pidieron reglamentar la ley marco de la aviación. Elaborar una ley marco de la aviación colombiana que regule las escuelas de aviación y permita la preparación idónea de los pilotos fue el tema de discusión de la Comisión de Seguridad Aérea. La idea es cualificar y que en lo que tiene que ver con la formación se haga el aporte necesario para que la seguridad aérea sea mucho mejor en el país. Senadores aseguraron que se debe garantizar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo, por eso en la preparación de los pilotos no se debe improvisar. Porque es que encontramos ya en la discusión que muchos pilotos y su equipo de vuelo, el equipo de vuelo no conoce la maquinaria que tiene el avión y entonces no podrían ayudar en caso de emergencia a resolver los problemas que se puedan presentar. Congresistas pidieron que para el próximo periodo legislativo las escuelas de aviación junto con la aeronáutica civil entreguen su propuesta para elaborar una ley marco de la aviación que permita que los pilotos reciban la formación adecuada.